¿Ya no? La operación nos dijo que, bueno, nos dio los resultados y teníamos el, nos dio, nos dio, nos dio más circulantes, que son los 66, y de ahí sacamos el porcentaje, nos decía que, sacamos los 66, sacamos el, multiplicamos por por 5, para poder sacar, y vamos, vamos, vamos. Este equipo sí vino por el pedido del activo total del activo total activo no circulante y de ahí sacamos lo de bancos nada más explíquenme por favor ¿cómo salieron los 80 millones? ¿y si ella se adora por la ayuda? ¿y si ella se adora por la ayuda? pues los 80 millones nos salieron de 12 y de 12 años y de 12 años y de 12 años ¿cómo salieron los 14 millones? como dice la donación que los 20 millones es el 25% entonces el 25% corresponde la otra milagro si es en la cuarta parte el 100% multiplicándolo por 4 o dividiendo por ahí han sacado que da los 80 es una parte es ¿sí? 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 y si no hay una rechauxa ¿sí? ¿Cómo están los acreedores, Mika? Bueno, aquí dice que el activo circulante maneja un adeudo de los trabajadores, el cual asciende el 5% del activo total. Entonces, sacamos, bueno, ya del activo total, ya sacamos los activos, 5% del activo total y salieron los acreedores. Pero, ¿qué tienen que ver los trabajadores con los activos? ¿Quién ocupa el 60% del activo total? Gracias. ¿Quién ocupa el 60% del activo total? ¿Quién ocupa el 60% del activo total? Gracias, Marita. Es que... Es que ahí me comentaron que es el 5% de empresas malas trabajadoras. Gracias. 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 Gracias.